Bueno, amigos, seguimos recorriendo la ciudad y ahora estamos aquí en la comuna de Santiago porque nos contaron, fíjense, de un emprendimiento que creó helados para perros. Sí, helados para perros, ideales para el verano. Allá vamos a su encuentro. Ya, creo que es aquí. Creo que es aquí porque dice heladros. ¿Son ustedes los creadores de los helados para perros? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bien. ¿Y tú? Bien, bien. Hola, ¿qué les va? Oye, ¿quién está aquí? Él es Linky. Mira qué bien. Ahí te voy a mostrar. Ahí está la cámara de TV Mascota para que te muestren y te vean en todo Chile. Oye, chiquillos. Qué gusto conocerlos. Igualmente. Igual, gracias. Tenía mucho interés en poder compartir con nuestros amigos de TV Mascota este emprendimiento porque lo encontramos sorprendente, innovador y además que esto me recuerda a los típicos cuando uno vio a la plaza. Sí, sí, sí. Bueno, ese fue un poco el concepto. Cuéntanos entonces, Franco, ¿qué es lo que hay aquí? Sí, te cuento un poquito. Este es nuestro carrito que nosotros llevamos a los parques para promocionar nuestro heladro. Mira. Nosotros fabricamos ocho sabores que son piña, pera, manzana, zanahoria, plátano, mango y frutilla. Ay, mira. Sí, son hartos sabores. Ay, qué bueno. Pero todos los sabores son 100% fruta, tienen una base de agua y una base de yogur de pajarito. ¿Por qué son estos sabores? Ya. Porque los perros pueden comer ciertas frutas, no pueden comer todas las frutas. Entonces nosotros, para hacer los heladros, nos asesoramos con un especialista, con un veterinario. Mira, aquí dice este que es de manzana. Así es. Ay, pero estos son como con... Sí, puede oír. Son como los... No, te digo, son como con vasitos. Sí, son como los vasitos. Oye, pero hasta a uno le da... Este es zanahoria, mira. Ay, mira. Ahí están. Y acá, este es arándano. Oye, y bueno, ¿y cuál le gusta? Mira. A Natalia le gustan todos. ¿Sí? Es que por eso es nuestro catador, porque esto partió con el perro de Natalia, que es Firu. Pero él es un poco quisquilloso. Y nos dimos cuenta que cuando partimos fabricando el helado, él siempre estaba pendiente de qué estábamos haciendo, qué estábamos haciendo. Y íbamos dándole pruebas. Al final, él es el que cata los helados, finalmente. Oye, ¿y cómo nació toda esta idea de hacer los helados? Bueno, el ladros nació más que nada bajo un proyecto universitario, cuando yo estaba estudiando. En una pauta X había que crear una marca de helados, ¿ya? Pero en la pauta no especificaron qué tipo de helados. Helados para adultos mayores, helados para niños, mujeres, etc. Entonces, efectivamente, yo estando con Firu, un día ya en la casa, me estaba dando de estos típicos helados que uno come, y de repente lo veo y digo, voy a hacer helados para perros. Y ahí partió ya el tema como de la marca y todo. Claramente este proyecto se presentó al momento de exponerlo, y el profesor me dijo, Natalia, qué buen proyecto, hazlo. Esto fue en el 2017. Oye, chiquillos, ¿nos pueden contar un poco cómo los hace los helados? Te vamos a contar. ¿Sí? Adelante. Vamos, vamos. Mira, te voy a explicar un poquito cómo partimos. Nosotros actualmente estamos fabricando en cocinas que son cerradas, se da mandar kitchen. Ahí nosotros arrendamos una cocina fría por hora, en la cual llevamos todos los insumos, nos prestan el espacio, fabricamos los helados, los almacenamos hasta que se congelen, y después los traemos a nuestra casa, donde está este congelador y en nuestras oficinas que están aquí cerca, donde después se distribuyen los helados a los compradores. Ah, ya. Pero ahora vamos a hacer, como estamos en la casa, un ejemplo más o menos de cómo funciona. Y cómo partió también todo esto, ¿no? Y así partió, porque partió aquí, ¿no? Sí, partió acá. Sí, partió artesanalmente. Entonces, vamos a hacer un poquito aquí, dejamos unas frutitas descongeladas, las vamos a echar en la licuadora, que así partimos. Una mezcla básica. Y los vaciamos en los potes de manera manual, hasta que se llena. A veces caen trocitos, que ese va a ser un próximo helado con trocitos. Ah, qué bien. Sí, hemos estado haciendo nuevas mezclas. Y colocamos el rótulo. Y después, esto cuando se congela, lo guardamos en la cajita, cuando el cliente ya los pide, con cuatro en la cajita, se le coloca una tarjeta de agradecimientos y se va al pubis que no haya comprado. Miren qué bien. Y aquí en esta cajita, bueno, que dice helados para perros. ¿Qué pasa con esta cajita ahora? Esta cajita se lleva después al centro de distribución, donde nosotros podemos despachar y también las personas pueden retirar su box comprado. Ah, qué bien. Tenemos nuestra oficina comercial, ya que vamos a visitar, donde podemos atender gente, quienes tienen dudas, que quieren resolver cosas de cómo distribuir los helados. Ahí los podemos recibir y les mostramos un poquito el envase que nosotros podemos colocar en su instalación. Ay, qué bueno. Entonces, tenemos que llevar esto para allá. Vamos. Ya vamos entonces. Vamos. Bueno. Aquí sí. Adelante. Mira. Como buena oficina comercial, dices tú. Esta es nuestra oficina comercial. Sí, mira qué bien. Esto es lo que te queríamos mostrar. Aquí dejamos los helados para que se vayan a despachos, porque vienen los motoboys o los autos a buscar y a retirarlos de helados. Y estos son los coolers que nosotros estamos preparando para colocar en los petshots de quien quiera ser distribuidor. Y esto viene por un arriendo, nosotros los rotulamos y hay una compra mínima que va de 100 helados para que ya empiece a operar. Claro, para que se vea llenito, porque no va a ser nada claro. No, no, no. No, no. Pues se vea llenito. Oye, que está muy bueno. Bueno, aquí está totalmente brandeado. Oye, qué fantástico. De verdad, felicitarlo a ustedes. Gracias. Porque para nosotros es sumamente importante en nuestro programa compartir los emprendimientos, compartir lo que se está haciendo en Chile, sobre todo por ese amor a los perros, a los gatos, a nuestras mascotas, que es algo que tanto nos interesa. Así partió, esa es la idea. La idea es que todos puedan comer helado. Y también seguir creciendo. Seguir creciendo. Bueno, bien, toda la energía. Compartamos de inmediato con todos nuestros amigos cómo se pueden conectar. Claro, pueden contactarnos a través del Instagram de heladros o si no también, ante cualquier duda o de distribución, al correo contacto arroba heladros.cer. Mira, el Instagram, ¿lo dijiste? Era... Arroba heladros. Aló, arroba heladros. Mira, lo voy a poner ahí en pantalla para que la gente los siga, haga todas sus consultas y físicamente hoy día, ¿dónde se pueden comprar los helados? En Providencia, en My Pet, se llama, que está en el barrio Italia y en Antofagasta. Ah, mira. En Maxi Patitas, que se llama. Maxi Patitas. Maxi Patitas, sí. Mira qué bien. Oye, qué fantástico. De verdad, nuevamente, agradecerles esta oportunidad que nos dan de poder alimentar de buena forma a nuestras mascotas. Oye, y sigan para adelante. Muchas gracias. Todos los emprendimientos que el Estado de Ante de Mascota les ha ido bien después. Gracias. No se olviden de nosotros. No, nunca, nunca. No, muchas gracias, chiquillos. Gracias. No, nunca. 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 Gracias por ver el video.